Bienvenidos a un nuevo video de la de Fútbol, hoy vamos a hablar sobre todas las novedades que se conocen ya del EA Sports FC 24, FC 24, FIFA 24, como vos le querrás llamar Ya salió el trailer oficial pero en él nos sale mayor información y entonces tenemos que meternos a la página web y lo vamos a ir viendo poco a poco y detalle a detalle Cosa que hay que mencionar es que vamos a ver muchos futbolistas guatemaltecos pero eso ya en su momento Hoy si hablemos de esto, te damos la bienvenida al club, gracias Erling Hala, ahora hay que decir que se basaron en los triángulos, era esto Illuminati y no lo sabemos Pero ahora todo es basado en un triángulo, el triangulito que siempre salía en la parte de arriba de los jugadores cuando uno estaba haciendo fútbol Y dice EA Sports FC, te da la bienvenida a The World's Game, la experiencia futbolística más fiel hasta la fecha con el Hypermotion, playstyle optimizado por Opta y el nuevo motor de Frostbite Reventando la forma en que más de 19.000 futbolistas se mueven, juegan y se ven cada partido Hay que decir que ojo, más de 19.000 futbolistas habrán en el juego y obviamente hay que mencionar que todo esto, la tecnología de cómo se mueven los futbolistas y todo así Es emocionante y bonito, solo se va a poder ver en Xbox Series X, S, en la PC obviamente y en el Playstation 5 El resto, los de Play 4 como nosotros o Xbox One, tocará seguir más o menos con la misma base del FIFA 23 Hoy si pasemos a las novedades, aquí dice, se mueve como fútbol, se juega como fútbol y es idéntico al fútbol Y aquí obviamente te va acercando a cómo está, habla del Hypermotion, lo que les decía El Hypermotion que es lo que sirve es para que los jugadores se puedan mover así como de manera más real Y que hayan jugadas que vos digas, esto no es un videojuego, esto es la vida real Aquí ponen el golazo de Erling Allen ante el Borussia Dortmund Luego también tenemos aquí lo del, eso si no estoy mal, es lo mismo del Playstyles El Playstyles es que hace que el futbolista haga muchas cosas bien, el comportamiento y reales, cosas actualizadas Imagínate, el Hypermotion sirve para los movimientos nuevos, mientras que el Playstyle sirve para que este haga como cosas que haría una persona real Pasemos al siguiente, el siguiente es el Frostbite, es para que los futbolistas se vean más reales Así como estamos viendo aquí a Sam Kerr, que es una de las portadas y las grandes novedades dentro del juego que van a ver más adelante Una nueva era en el Ultimate Team, esto es uno de los grandes cambios que habrá Empezando porque ahora las cartas van a evolucionar, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que ahora los futbolistas que nos acompañan prácticamente desde el principio van a ir mejorando Y obviamente al ir evolucionando se van a convertir en leyenda del club Lo mismo que dice aquí, lo decía la persona que dio la conferencia prensa hablando del tema de Ultimate Team Así que, si tenés ese tuanzu, Fati, que es rápido al principio ¿Quién más podríamos decir? Este Ryan Kent que siempre te acompaña, aunque sea de revulsivo Depende y obviamente no han dado todas las novedades, pero van a ir mejorando Y por ende van a seguir siendo parte de tu equipo por más tiempo Porque a veces uno empieza con un equipo y nomás ya tiene moneda ¡Pam! Te cambia, te vas para afuera, te vas para afuera No, por lo menos ahora va a haber más longevidad en los jugadores Longevidad, dice longevidad en los jugadores, eso es bueno, ¿no? El playstyles es que dice que mejora mucho más los atributos y valoraciones generales Ya que los futbolistas tienen habilidades únicas que puedes crear en tu plantilla En función de cómo juegan en el campo y cómo te gusta jugar a ti El playstyles va a servir para que podamos tener mejores tácticas Y que los futbolistas reaccionen más a lo que querremos En teoría es para que nosotros creemos un mejor estilo de juego O sea, podemos ser peguardiola si queremos Porque vamos a decir, muete de tal manera, pim, 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 gracias al playstyles Luego también vamos a pasar al fútbol femenino Esta es una de las grandes novedades, señores Y es que ahora el fútbol femenino va a tener participación en el Ultimate Team O sea, que te van a tocar cartas Esto a la vez, también tiene un contra, ¿no? Porque nos van a salir más jugadores rellenos, ¿no? Pasa mucho que ahorita un sobre y está lleno de jugadores de medias bajas Ahora van a aumentar las posibilidades, aunque obviamente son menos ligas Pero también habrá más posibilidades de que te toquen mejores futbolistas Porque imagínate Suncare va a volar Alexia Putella va a volar Todo el Team USA Que a ver cómo le va Y si son otra vez campeones del mundo van a volar Entonces por lo menos van a haber más posibilidades de crear equipos, ¿no? Porque va a ser más interesante Nuevos modos de juego, nuevas cartas Que van a ser muy llamativas de ver Lo que me va a llamar la atención es Cómo van a ser el tema de la química A mí me gustaría, por ejemplo Que la química Va a ser muy difícil, ¿no? Pero que los equipos masculinos y los equipos femeninos Si son el mismo club Que puedan dar ese punto de química Para hacer mejores equipos Porque si Me pones al Chelsea femenino Y al Chelsea masculino Por ejemplo ¿Querés poner a Enzo Fernández con Sam Kerr en el equipo? Ahora con esta nueva química Si no dan Va a ser aún más complicado armar los equipos, ¿no? Pero si ellos dan química Al ser del mismo club Aunque sea una liga diferente Pues va a ser más fácil Que las podamos adaptar en el juego O los podamos adaptar en el juego Dependiendo de qué tipo de equipo Quieres armar Pero esto es muy bueno, ¿no? Así que va a llamar mucho la atención Y veremos qué tal va Me gusta porque A Ultimate Team Hay que meterle novedades Que a veces se estancan mucho Y lo que sí me caía mal Y me sigue enojando Es que para los eventos Solo las mismas cartas modifican Hombre, ya Por favor Pónganse las pilas, muchachos Ahora pasamos aquí Donde están Van a haber iconos Y héroes femeninos Aquí podemos ver algunos ejemplos Y hablando ahora Ya pasamos a los modos de juego Hay que decir que Los clubes grandes Mejores carreras Ahora va a haber crossplay Perdón Esto es el modo de los cosplay Dice de los crossplay Que entre Xbox One Y Playstation 4 Van a poder jugar juntos Pero hay que activar Este tema del crossplay Los de Play 4 Con los Xbox Series X y S Van a poder jugar juntos Al igual que los de PC Me imagino Obviamente El único que se va a dar mal Visto en este sentido Es el Nintendo Switch Porque ellos Sí, excluidos de todos Ellos Solo para ellos pueden jugar ¿No? Y prácticamente Los hubieran puesto mejor Con los de teléfono O algo No sé Aquí vamos a ver Eh, perdón Ay Aquí les voy a enseñar Les voy a subir esto Va, aquí está lo del crossplay En clubs Que ahora lo vas a poder hacer No vas a poder jugar El crossplay En pro clubs En el juego de Volta Que la verdad es Es mucho lo que juegan ¿No? El pro clubs A ver que novedades tienen Porque es bastante interesante A mi me gusta jugar mucho Con mis amigos Pero al final es como que Está muy estancado todo ¿No? Deberían hacer algo Para que sea más bonito Está chilero Está bien Está cool Lo que querrás decirle Pero le hace falta un poquito Hay que mejorarle un poquito Ojo Player manager Y career manager Eh, vamos a ver Ah no, perdón Player career Y manager career Usted no se ha pasado Ese meme Que siempre hay una frase Que está así Que debería de ir para abajo Pero volar más para acá Y no tiene sentido Pues es lo que acabo de hacer Ahora van a haber Más novedades Esperemos a ver Si también salen Para playstation 4 Porque al no tener El hyper motion Y todo esto que agregan Eh, no sé si va a ser Diciendo básico Para la categoría Que ya es anterior Pero para los que Cosen de las últimas Categorías de consolas Del play quad Del play 5 Perdón Y los xbox series X y S Va a tener prácticamente Muchas novedades Seguramente animaciones Aquí lo podemos ver Va a tener cerca De la línea de banda Con nuevas y modernas Características de gestión De carrera de manager Que incluye un modo De espectador Totalmente nuevo Crea tu propio camino Hacia la gloria En tu carrera de jugador Con la ayuda de la función De agente futbolista O sea, imagínate Ahora van a haber Nuevas novedades Esperemos que lo metan bien Y que se pueda O sea, como ahora Ya se puede también jugar Que entras de cambio Esperemos que ya se pueda también No sé, ver el partido O algo así Y que lo mismo hagan En clubes pro Si un tu amigo Se desconecta Que no lo saque Sino que se pueda Reconectar al juego luego O por ejemplo Que si quiere entrar De la banca Lo van a meter de revulsivo Que pueda ver el partido Y hacer el cambio En cualquier momento Eso me gustaría mucho Ver dentro de novedades También dentro del pro club Y dentro del mismo modo carrera Ahora vamos a ver Que temas nuevos nos saca Porque EA Sport Con su página Está mera extraña Mira Aquí dice El tema de los futbolistas 19 mil futbolistas Juega con las más grandes Estrellas del fútbol Aquí podemos ver Grandes nombres Vinicius Bellingham Haaland Diego Jota Rotman Que la hija del basquetbolista Aquí está Sam Kerr Y hay muchos nombres Que a lo mejor aquí No voy a ir viendo bien Más de 700 clubes Obviamente Esto va a estar Exquisito Porque vamos a tener De todas las categorías Ahora vamos a ver Que ligas hay Aquí podemos ver Que hay más de 30 ligas Y este tema Lo vamos a ver Esto también es otro tema Interesante Según estaba leyendo Son 115 estadios Los que son Perfectos Ideales O sea Por eso es que hay Más de 100 estadios De los más famosos En el mundo del fútbol O sea Vamos a tener Grandes campos Aquí a lo largo Y obviamente Aquí ya te manda A que hagas tu reserva En el tema Que yo les quería compartir Es este Aquí lo tenemos El del juego Este no sé por qué Nos lo deja traducir Pero no importa Porque yo les explico Dice que la experiencia Va a ser auténtica En el eSport FC24 Con una experiencia Muy real En el mundo del fútbol Que van a compartir Con las mejores competiciones En las mejores ligas De clubes y estrellas Como de 19 mil players O sea Jugadores Las de 700 equipos Y más de 100 estadios En 30 ligas Vamos a ver Aquí estamos viendo Lo que está En este tema Vamos a poder jugar Positivo Es que se mantiene El tema De todas las competiciones De UEFA A nivel de clubes La Champions League La Europa League Y la UEFA Conference League Van a seguir Dentro del club Dentro del EFC ¿Dónde se llama? ESports FC 24 FIFA 24 Como le querrás decir También vamos a tener La Libertadores Que eso está muy bueno Pero no va a ser Lo único que vamos a tener De la Conmebol Porque Vamos a tener También el tema De la Recopa Y la Copa Sudamericana Hay que mencionar Que un tema Muy triste va a ser Que aunque se rumoraba No va a estar Nada de CONCACAF Ni la Liga de Campeones De CONCACAF Bueno La Copa de Campeones De CONCACAF Ni la Liga Centroamericana Por ende No vamos a tener Clubes De nuestra región No van a estar Los crema Los robos Nadie De nuestra región Y entre las grandes novedades También tienen que Van a incluir La Champions League Femenina La Liga Alemana Femenina Que es esta Bundesliga Pero que tiene Un partner con Google Y la Liga F Que es la Liga Femenina Del Fútbol Español Donde podemos ver A la botanita Que André Álvarez En caso siga En El Levante No En el Eibar En el Levante Ojo Me acabo de confundir No, Levante No, Levante No puede ser Eibar Eibar Si es Eibar Sociedad Deportiva Aquí podemos ver Aquí está el tema De la Bundesliga La Liga F También obviamente Van a seguir La Barclays F Women's Super League La Liga Femenina Inglesa Luego también La Liga Francesa Que es la D1 Arkema Y The National Women's League Que es la De la Liga Estadounidense Que la tenemos Por acá Aquí podemos ver Las ligas Más prestigiosas Obviamente Las podemos ver Con los paquetes De broadcast incluido Que sea Cuando salga Champions League Van a salir Todo igual Como en la televisión Aquí expresa Lo del tema De los De las jugadoras Que van a poder Formar parte Del Ultimate Team Y aquí tenemos Obviamente El gran partner Con el fútbol inglés La Premier League La EFL Que son todas Las competiciones Profesionales Detrás de la Premier League Que son Championship League One League Two Y la otra es Ay se me olvidó El nombre De la cuarta división Pero aquí la vamos A tener incluida Con todos los equipos Y todo También obviamente La Women's Super League Que es la liga inglesa Obviamente el partner Con la liga Porque la liga Ahora se llama Liga EA Sports La liga femenina También está La Bundesliga Todo lo relacionado Fútbol francés En la Serie A Solo vamos a tener El campeonato italiano Masculino En Estados Unidos Obviamente la MLB Y la NWSL Y luego aquí Las ligas alrededor del mundo La liga de Portugal Escuche muy bien Si está tu liga La liga de Portugal La liga belga La Eredivise La liga argentina La Saudi Pro League Bueno ya no es La liga coreana Uno y dos Ojo La Superliga china La A league La Superliga de De ¿Cómo se llama? De Turquía La liga uno La Eterklaza Que es Ay se me olvidó No sé No esta no es la de Noruega Pero ahí te vamos a ver La Bundesliga de Austria La liga La liga de Suiza La Superliga Este La liga de Sue Perdón de Ay De Escocia Tenemos también La primera división Vamos a ver La Liga de Seren De Noruega La EF League One League Two League Three La Tercera Liga De Alemania Y Todo esto Aquí tenemos lo de los estadios 115 estadios Que van a tener una experiencia espectacular Ya viste Desde Anfield Hasta el Santiago Bernabéu La Lions Arena Hasta el Parque de los Príncipes Y obviamente que vas a poder jugar Con las mejores estrellas Del fútbol mundial Como lo podemos ver por acá Donde está Erlingo Haaland Kiesa Este me imagino que es Senso Fernández Que tiene la cara mera extraña En el juego Human Song Aquí está Rothman Si no estoy mal La capitana de Inglaterra Que se me olvidó el nombre Sam Kerr Vinny Jr Judd Bellingham Haaland Y Diego Jota Y luego hasta aquí Todo esto Esto es lo que ha salido Hasta ahora Del EA Sports FC 24 No sé qué les parece a ustedes Esta es la portada Del juego En la edición Ultimate Tengo otros datos También a mencionar Que el 29 de septiembre Se hará el lanzamiento oficial Pero el acceso anticipado Para quienes compren esta versión Del Ultimate Edition Lo podrán tener Mucho antes señores Si lo van a poder tener El 22 Si no estoy mal Si el 22 de septiembre Con el acceso anticipado Antes de irnos Les voy a enseñar Algo que Se me estaba por pasar Y es que Ahora ya tenemos La portada oficial Del EA Sports FC 24 Y lo tenemos Nada más Y nada menos De la mano Del señor Erlingo Haaland Porque aquí Lo vamos a ver A continuación Abrimos el enlace Abrir la imagen En una Nueva pestaña Y la tenemos De esta manera Por acá Gracias a los amigos De Infobuy Que lo subieron ellos Y yo no Aquí tenemos La portada Del FC 24 Es en el partido Donde Erling Haaland Mete 5 goles En la Champions League Contra el RB Leipzig Portadón Aunque me hubiera gustado más Donde está así volando En el gol Contra el Dortmund Pero bueno Si esta escogieron No está Nada mal Hay que mencionar Que ya no se tienen Los partners Con FIFA Por ende En el modo carrera Ya no se va a poder jugar El mundial Como se hacía antes Con el trofeo Y todo así Pero Al final Vamos a ver Si se logran Volver a ser amigos En lo que queda Porque todavía Está cerca Aún Está lejos Todavía aún El mundial De 2026 Que será interesante Porque ahora ¿Quién va a tomar Esos derechos? ¿Quién va a hacer El juego de mundial? No lo sabemos En FIFA 23 Todavía sale Qatar 2022 Y el mundial femenino Que también se viene Próximamente Así que sin más Espero que te haya gustado El video Si así no olvides Dale like Suscribirte Y activar la campanita Para estar bien informado De cuando subimos el video Estuvo interesante La charla Déjame saber en los comentarios Que te parece este juego Te lo vas a comprar o no Y nos vemos Hasta la próxima Chao chao Pescado